Información de última hora, Efraín, y es que está intervenido el Hospital San Felipe. A esta hora de la mañana vamos a hacer un contacto con Iris Zelaya. Ella es miembro del sindicato del Hospital San Felipe, que nos tiene más detalles de lo que está pasando. Iris, bienvenida. Sí, muy buenos días, muy buenos días, ¿verdad? La auditoría, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Porque con respecto a esta información que nos están solicitando, efectivamente, es cierto, el día de antier se recibió el oficio de que venía en calidad de comisión interventora a cuatro recursos de la fiscal, con una contratación de agosto a diciembre, ¿verdad? Hacer lo suyo. Nosotros con los sindicatos, ¿verdad?, nos cayó como válido de agua fría, porque eso se ha venido solicitando desde hace dos años. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que la administración ha sido desastrosa. Ha venido a dejar al Hospital San Felipe como un cadáver que está a punto de ser sopultado. Y tenemos la esperanza, tenemos la fe, ¿verdad?, que el objetivo con que viene esta Junta Interventora, pues nos brinde soluciones, ¿verdad? Más que todo, ¿verdad?, en lo del presupuesto. Tenemos tres años consecutivos que no se ha adquirido el presupuesto sin nuevo al hospital por la emergencia administrativa, ¿verdad? Y en la actualidad, con las nuevas autoridades, quiera sea o no, pues no vienen con una varita mágica en la mano para solventar. Se ha intentado hacer las gestiones de los procesos un poco despacio, ¿verdad? Pero de igual manera, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ¿verdad? San Felipe es sobrevivido, ¿verdad?, porque casi todos, todos, cada uno del recurso que aquí elabora ha dado la niña extra para que este hospital se mantenga, ¿verdad?, porque en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, a pesar de todas las denuncias que nosotros como sindicatos efectuamos, se ha estado sobreviviendo, ¿verdad?, con lo que se compra de emergencia, con fondos recuperados. Pero decirte que nosotros hemos hecho compra grande con el presupuesto del hospital, no. No. Hemos obedido con lo que fluye del nivel central, ¿verdad?, en medicamentos, con lo que se le inyecta a las partidas que se inyectan para compras, pero esperamos nosotros que esta última interventora venga a brindar soluciones, ¿verdad?, venga a ser parte de la solución que necesitamos nosotros para sacar adelante al hospital. Iris Zelaya, una pregunta. ¿Por qué se interviene realmente el hospital y quién lo está interviniendo? Bueno, lo está interviniendo la Secretaría, la SESAL, ¿verdad?, porque el oficio que se recibe viene directamente de allá. El objetivo por el cual se está interviniendo, ¿verdad?, por los procesos engorrosos y no muy transparentes que se han venido dando desde hace dos años y que nosotros pues hemos denunciado cada una de estas cuestiones en su momento y que en los últimos días, ¿verdad?, los procesos de adjudicaciones y de compras son demasiado lentos. Demasiado lentos, ¿por qué? Porque hay que buscar el dinero, ¿cómo solventar una compra? No tenemos el presupuesto, ¿verdad?, de hace dos años y este tercer año consecutivo que el presupuesto del hospital no se ha podido aplicar por la misma negligencia administrativa. Entonces nosotros creemos y confiamos, ¿verdad?, que esta comisión va a venir en parte a solventar esta problemática del hospital. Iris, ¿quién está a cargo del hospital? ¿Quién es la cabeza que ha quedado en esta comisión interventora? Bueno, es el licenciado Cristóbal, no recuerdo muy bien el apellido, pero viene, ¿verdad?, con sus tres recursos de apoyo, con su asociación de compras, su asociación de asociación administrativa, el apoyo de compras. Son cuatro personas, ¿verdad?, que han venido designadas por la CESAL a hacer la intervención al hospital San Felipe. Y nosotros vemos con buenos ojos esta decisión de la ministra, ¿verdad?, porque creemos que esto viene a solventar la parcimonia con lo que en los últimos días se han estado ejecutando los procesos de compras. Entonces, por una atención de calidad, ¿verdad?, por ese derecho al paciente a estar atendido de calidad, entonces nosotros vamos por eso. Confiamos en que esto, pues, viene a solventar la problemática hospitalaria. Gracias, Iris Zelaya, del Sindicato del Hospital San Felipe. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos.